Si no tienen un encuentro con su ano, a pesar están perdiendo el 50% de su posibilidad de placer, si no es que más, güey. Hay un chingo de cosas que se rompen cuando te desculonizas, como dicen las lindas amigas y así, ¿no? Desculonizas. Claro, güey. Desculonízate. Tú ves la historia del mundo, los grandes cambios han venido a las revoluciones. Claro. Es decir, las revoluciones son putazos. Tres millones de ciudadanos son los que paralizan una ciudad. Claro. Puntos. Pero aquí la gente todo el tiempo está... No, es tiempo de callarse la boca y atacar. Es como, a este güey duda que puedo, me la pela. No, pues sí tiene carácter. Sabía eso las primeras semanas. Y luego, sobre todo, era como, pues sí sabe lo que quiere. Ahora me queda claro que toda esa generación que vivió entre descabezados hombres armados, historias de secuestros, desapariciones, perdimos el miedo. ¿Qué más te pueden robar? Si ya te robaron la libertad, si ya te robaron tus amigos, si ya te mataron a tu familia, ¿qué más puede pasar? Pero antes de bajar, me tiembla el alma y me dice una dama, por al hijo de la chingada, no se ponga a chillar porque lo madreo. Una vieja. Y sentí así y dije, ay, hijo de pinche madre, esta vieja es cabrona.